¡Maya y Meli! ¡Wow! ¡Qué surpresa! ¡Muy, muy, muy rica! ¡A mí me encanta! ¡Esta comida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué guay! ¡Wow! ¡Qué surpresa! ¡Muy, muy, muy rica! ¡A mí me encanta! ¡Esta comida! ¡Yo no puedo parar! ¡Qué buena está! ¡Wow! ¡Qué surpresa! ¡Muy inesperada! ¡Esta barriga! ¡Tengo una idea! ¡No me gustas, naraní! ¡Me gusta caminar! ¡Necesito ayudar! ¡Fuuu! ¡Ahora! ¡Estamos! ¡Muy, muy gorditos! ¡Vamos! 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 ¡Hacer! ¡Ejercicios! 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 Somos campeones ¡Estamos en forma! ¡Gracias al deporte! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Vámonos de aquí! ¡Gracias al deporte! 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 ¡Hurray!